¿Qué te ha pasado exactamente? ¿Qué me ha pasado exactamente? ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Qué ha comido jamón y abuelo jamón? ¿Todo eso está bueno jamón, eh? ¿Me ha jodido la boca, por supuesto? No, muy del Madrid. ¿Por qué tú? Porque estaba yo solamente por tomar jamón. Me tocó asombroso y estoy jodísimo. Es que el ojo tiene que ver. Se ve, ¿no? Está mal. ¿Qué flipas? ¿Qué malo? Me sube una cosa, venganza. ¡Bueno! Vamos a la con Solís y le vamos a hacer la putada del picante. Pero la buena buena en la copa. ¡En el picante, chicos! ¿Dónde está el picante? ¿Qué intenciones tienes? Ponlas sobre todo. Vale, pero me tienes que jurar ahora mismo delante de la cámara que lo ve todo el mundo que lo vas a hacer una putada a mí. Está bien, André. Contigo cero. Bosco, tío. No me jodas, no me jodas. ¿Dónde estás picante? Ya me ha perdido. Aquí está. Ahí, Bosco, tío. Ya, el tío está filo. Igual hace así y dice, ostras, algo que quema, tío. Vamos a ver. Venga, voy a por Solís, ¿eh? Esto es picante. Esto es picante. Y esto es la cámara. ¡Bosco, no me lo creo, tío! Esto es tonto con chaval. ¡Bosco! Para allá. Voy arriba a ver si estos hacen el speech. ¿Chavales? Todo tuyo, tío. Bueno, buenas noches a todos. Antes de nada... Tío, ¿qué pasa? No, tío. El micro, el micro. ¿Dónde está el micro? ¿Para qué es el coño? ¡Pizza! 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 ¡Hidalgo! 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 ¡Pädate! ¿Cuán eres eso tú? Tú, tú, tú en włos. ¿Sabes pasar picante? ¡Ah, conf Change! A mí me apagada el basquete. ¡Pizza! ¡Jajaja! ¡Pizza! ¡., pizza! ¡Pizza! ¡ájaja! ¡Pizza! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!